Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Doctor Maguiña, ¿cómo está? Alan Díez lo saluda, un abrazo, bienvenido a Capital. Estoy con Juan Luis Morales haciendo el programa, ¿cómo le va? Gracias, sí, hemos estado reuniendo con el Ministerio. Voy a disculpar a que no estuve la hora porque hemos estado discutiendo temas de fondo con el Ministro, ¿no? Y el equipo de expertos y tú sabes que además soy docente universitario de Cayetana Heredia y eso hay que también cumplir con la docencia, en fin. En relación a tu pregunta del deporte, de los jugadores, tengo bastante información de cómo se está trabajando, ¿no? A ver, doctor. Pero el tema es que me preocupa viendo a los futbolistas en estos días, no guardan la distancia, se hacen abrazos, coditos, vínculos, abrazándose, ¿no? Entonces, la conciencia de la enfermedad, creo que a los jugadores, creo que los ha relajado mi impresión, ¿no? O sea, si eso pasa en Europa, ¿qué pasará en Lima? Así como tenemos una cuarentena chicha, somos un prechicha, ojalá que los jugadores respeten las reglas. Esa es mi primera impresión. ¿Usted cree que no debería haber fútbol este año o sí? No, yo creo que todavía no es tiempo este mes porque, estos meses, porque fíjate, estamos en un nivel de magnitud, que si bien esta semana parece que se estabiliza, en Lima parece, es una buena noticia, pero fíjate, en Arequipa sigue creciendo, en Ica sigue creciendo, y hay lugares como que estaban poco, como Cajamarca. Entonces, mi impresión que, digamos, cuando recién la cosa se tranquiliza en parte, sería muy arriesgado, esa es mi opinión. La gente requiere deporte. ¿Te recuerdas? No, va a haber pues hinchaje, ¿no? La gente, no, no. ¿Qué apuro hay, digamos, de que empiece? La gente, si está y va viendo el Champions, tú sabes, ¿no? La gente ve otro tipo de fútbol, y vivirlo en la tribuna es lo mejor, idealmente, ¿no? En fin, mi impresión que todavía debería estar más tranquilo, creo que en un mes más las cosas van a estar mucho más tranquilas, y al tener menos casos, el panorama puede ser mejor manejado. Esa es mi impresión inicial. Claro, ese es lo que, doctor Maíña, Juan Luis Morales lo saluda, que tiene que ver mucho con, a ver, obviamente es una opinión personal, ¿no? Pero no es ideal, por ejemplo, que el 22 de junio, que lo van a hacer la mayoría de los equipos, reinicien los entrenamientos, sino más que nada lo podrían hacer finales de julio. Es lo ideal, por así decirlo, desde su punto de vista médico. Sí, por lo que pasa, la curva tiene un comportamiento que esperábamos que esta fereciada semana ya comience a bajar y parece solo sindiculares, pero bajar no significa que ya para fin de este mes ya la cosa se solucionó, porque el gran problema que tenemos en Lima, que como no dio el control comunitario en los cercos localizados que hemos sostenido, sé que incluso el Estado lo entiende, lo está trabajando, algunos alcaldes también, esa contención de los casos infectados para las siguientes semanas va a continuar. Y si esa contención no se logra para julio, para agosto va a ser una segunda ola. Eso significa que ha pasado en China, China con todo el control estricto que tiene. Entonces, si la ola recién comienza a bajar para estos días, estas semanas, me parecía arriesgar un poco, porque una cosa es manejar mil, dos mil, manejar doscientos mil o muchos más. Entonces creo que en la medida que la gente va a salir más, está saliendo, la chance de contagio va a ser mucho más alta que hace, digamos, hace tres meses. Y ese es el riesgo de que jugadores que se vinculan, que no guardan distancia, pueden infectarse. Ahora, los protocolos en los equipos de fútbol se tienen que llevar al pie la letra, porque acá como existe el criollismo, la viveza, algunos clubes que no pueden ser, digamos, vistos o seguidos, y no tienen esa, van a la redundancia, ese seguimiento de las autoridades, uy, no hay esta mascarilla que tengo que usar. Ya ponte esta, ya infringiendo el protocolo y estamos mal ya. Claro, fíjate que interesante, Alan, si la población que se ha cansado, están en cuarentena, muchos que hemos aguantado, la población que tienen que trabajar, que no es el caso de los jugadores, en el sentido de que del día a día, pues, tienen su sueldo, pero somos, pues, peruanos, nos conocemos. Si antes, cuando han estado un tiempo corto, hicieron travesuras, los recuerdan, eso ya lo sabemos todos, ahora que estén, pues, un poco desvinculadas de la familia, ya habiendo pasado una cuarentena mal que bien, ellos se van a sentir, pues, secuestrados, ¿no? Encima que, como es rígido la cuarentena en esta etapa, entonces, o se flexibiliza, o se permite que en este tiempo que hemos señalado, las cosas se tranquilicen, de esa manera, ellos pueden entender que es un proceso gradual, y eso es parte de la cultura peruana, es una cultura informal, orientales, y la gente te hace caso, en China, en Taiwán, en Corea, en Perú, no, pues, somos, no solo criollos, somos informales en ese tema, y yo, no solo es el tema del horario, el orden, la comida, ¿no? Y si en el estadio he visto, como digo, ayer, en gente en Europa, no están cumpliendo las reglas que algunos han señalado, en Perú, obviamente, nos conocemos, de dónde son formados nuestros jugadores, qué concepto de orden tienen, ¿no? Somos criollos, pues, por lo dicho. Entonces, eso puede generar, en un tiempo que recién empezamos, algún jugador enfermo, y eso sería, pues, complicado. Juan Luis. Sí, ahora, bueno, es algo que choca un poco, ¿no? Y algo que, a ver, que en los últimos días ha tenido que ver mucho los médicos de los clubes, no a manera de quejas, pero sí a recomendación, ¿no? Que ellos mismos le habían dicho a la federación, o recomendaban, que también tengan un filtro. Lo que ha pasado es que han hecho una comisión médica, pero sin el filtro de cada club, que también es importante, ¿no? Cada club tiene su propio médico y su propia realidad también. Pero, ojo, que no todos los clubes tienen médicos, ¿no? Claro. Bueno, en relación a la parte médica, es bien importante. Bueno, felizmente ya sabemos cómo es la enfermedad, cuáles son los síntomas, y cómo es la forma de prevenirlo. Y no creo, pues, que alguien tenga un tema de diabetes, hipertensión, obesidad, gorditos, que no faltan. O sea, entre comidas nuestros jugadores, no tenían ninguna llamada comorbilidad, salvo, pues, que haya estos casos aislados de gente que se muere por infarto, lo hemos visto, ¿no? Por arritmias cardíacas. Pero desde ese lado, no creo ser el problema, aparte de hacer ejercicio, ese lado no es el problema, sino que algunos pueden incluso ocultar los síntomas. Recuerda, hay un grupo importante asintomático. Los asintomáticos... Porque en Cuba tarde también. Claro, por eso, el asintomático durante 10 días elimina el virus y podría contagiar si no guarda las medidas de seguridad que ya le hemos comentado. Entonces, en el sintomático es mucho más fácil. Eso, pues, ese paciente ya se queda en cuarentena y todo lo que se hace con un paciente que tiene síntoma. Me preocupa el asintomático que, digamos, no cumpla las reglas de bioseguridad y podría contagiar al entregador y a toda la gente alrededor porque la gente conversa, la gente dialoga. Y tú sabes que el contagio hoy día, y eso se aprendió en esta epidemia, es por hablar. La gente, no, yo no toso. Se quita la máscara, comienza a hablar, hace chacotas, grita, oye, compadre, ¿no? Mire, el grito transmite virus. O sea, cosas sencillas en que va a pasar. Oye, pásame la pelota, ¿no? Y es un asintomático porque ahora se sabe. Antes era el tos, el que tose y el que estornuda. Oye, el que habla, y el que grita, y el que canta. Muy bien. Ese es un poco el enfoque, mi estimado Alan. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, doctor Maíñez, gracias por su tiempo. Y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, gracias. A usted, gracias. Al doctor Maíñez. Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales.